Vamos a meter el papel, nos vamos a imaginar que esto es el Titanic, que hace mucho frío Viste con el neopreno este de frío como lo hace Pero bueno, usted va a imaginárselo, mucho frío, se está hundiendo el Titanic, nos vamos al carado Bueno, nos vamos al carado pero seguimos cumpliendo con nuestra obligación, como los valores del cambio Mucho frío y un fuerte aplauso para última y nos vamos, el Titanic ¡Uh, qué frío! ¡Uh, qué frío! ¡Oh, qué frío! anunció que el flotar se va a acabar suavecito para abajo para abajo todo el mundo con una chimenea de pesqueta congelada a la cabeza chimenea a la cabeza y yo tocando a ver un movimiento de ver una vieja en la cintura una vieja en la cintura y más tensión que un bebé y más tensión que un bebé y ahora ponte todo suavecito para abajo para abajo para abajo con todo el mundo para arriba para arriba para arriba para arriba la banda la banda que viva que viva que viva que viva que viva ha seguido con gocó con nありがとうございます tan solo nos miramos en el Becky Que me abrazo mi madre, esta noche de ventas, usted me acaba el morir Un chiquitita de ventas, que dentro de mi moto, sabiendo que sigo Solo podrá escuchar el que se conoce un submarino Y usted no me lo nació de la vida, oh, 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 y es la última y nos vamos Como nada, 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 que ya se va a visitar y que ya se va a visitar Y se va a visitar y que ya se va a visitar y que ya se va a visitar Y yo no dejarte, que ya se va a visitar Y yo no te confía, pues, yo toro de tu pueblo Aquí viene el que yo no te envía a cagar los puestos Algunos que se salvan, comidos a una mala Y otros a por el nombre, como en el pasado Habla, disfruten lo que quieras, porque estamos entrando Porque con el Vitaque está todo mundo revolecado Y un menos perdona, pero venza mi amor Ya es la última y un favor Y ya no se me ha gustado 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 Se ha caído la chimenea de donde el directo lo estaba diciendo Se ha caído la chimenea La obvia primaria y el sol La obvia primaria y el sol La obvia primaria y el sol La obvia primaria y el sol